Toca el turno ahora de escuchar a nuestro amigo Fabián Navarro porque ha preparado para nosotros la continuación del tema de los santos arcángeles es decir ahora el pasado 2 de octubre como escuchamos pues la celebración de los santos custodios pero también versus ángeles new age Fabián ya un poco tarde pero aquí estamos con tu colaboración así es amigo gracias aquí en temas selectos de nuestra fe pues justo es un poco la continuación pues en este marco verdad tuvimos la fiesta de los santos arcángeles ahora la de los santos ángeles y bueno en este marco pues quiero aprovechar pues recordar o dar a conocer pues algunas cosas que la santa madre iglesia nos presenta en la doctrina en la tradición y bueno pues algunas meditaciones sobre el mundo angélico para abrir boca de este tema que he preparado para ustedes con mucho gusto San Luis Gonzaga es otro de estos santos que pues han tenido gran pues creencia y reverencia sobre los santos ángeles él por ejemplo decía Jaime amigos que el entendimiento es tal de los ángeles el conocimiento que ya tienen infuso que no caen en el error ni en la ignorancia en todo lo que atañe a las cosas de la naturaleza y esto hace referencia a una de las características del mundo angélico que es el conocimiento infuso por otro lado también el santo nos dice la dignidad de los santos ángeles al ser las criaturas más perfectas y puras en su esencia se humillan y honran al hombre porque Dios le ama y le honra es decir en ejemplo y en seguimiento a la a la a esta pues a un grande amor que Dios tiene por los hombres los ángeles también siguen a a Dios Padre a su creador a nuestro creador en este seguimiento del hombre tenemos otro gran santo Jaime como Dionisio de Lopajita y donde él nos habla sobre el número de los ángeles vamos a hablar algunas características es un tema amplísimo lo quise sintetizar lo más posible y muchos de nuestros años nos preguntan o al menos se tiene constantemente cuántos son y Dionisio de Lopajita dice el número de ángeles supera a todos los objetos materiales que pudieran reunirse en este mundo y cita específicamente miles de miles sirven al Señor y diez mil veces cien mil le asisten también santo Tomás de Aquino en la suma teológica el doctor angélico de la iglesia precisamente cita que hay más ángeles que arenas de granos de arena en las playas o que estrellas en el cielo nos dice la escritura por otro lado el santo Job nos dice en el capítulo 25 pueden tener números sus huestes refiriéndose al poder de Dios y con ello también manifiesta su grandeza la magnificencia de Dios en la gran diversidad de estas criaturas espirituales que son los ángeles pues bien vamos a entender también para conocer mejor sobre nuestro ángel custodio y precisamente entender cómo actúan los ángeles de la nueva era dar estos puntos previos que son importantes el catecismo de la iglesia católica en el numeral 329 nos dice sobre nos habla sobre la función de los ángeles dice con todo su ser los ángeles son servidores y mensajeros de Dios porque contemplan constantemente el rostro de mi padre como lo cita nuestro señor en el evangelio de San Mateo capítulo 18 y hoy en el salmo 103 refiere son agentes a sus órdenes atentos a la voz de su palabra con esto Jaime amigos nos queda claro que los ángeles no están al servicio de los hombres como la nueva era nos lo presenta como para pedirle a través de rituales de pases mágicos de palabras o de ciertas cosas a caprichos o el cumplimiento de ciertos deseos como si fueran genios o magos no los ángeles siempre están al servicio de Dios y siempre y cuando sea para alguna algún bien personal o que nos ayude en este caminar hacia la santidad hacia esta misión que cada uno de nosotros tenemos de cara a la voluntad de Dios respecto a la jerarquía angélica pues fíjate Jaime que hemos ahondado además de lo que el doctor de la iglesia santo Tomás en la suma teológica nos refiere como estos nueve coros angélicos he encontrado también otros documentos de la iglesia como el ordo comendiatonis del ritual romano editado en 1952 en la página 263 ya hace referencia a los nueve coros sí sí Fabián 1952 también refiere a los nueve coros angélicos y por otro lado bueno pues San Juan Pablo II en su catequesis del 6 de agosto de 1986 en el número 3 citando a Dionisio Aero Pajita comenta el ahora santo los autores antiguos y la misma liturgia hablan también de los coros angélicos y bueno pues ya es tradición en la iglesia católica desde el papa Gregorio Magno que se adopte esta doctrina de los nueve coros angélicos y bueno pues ya citando al más importante de los conocedores en este tema que es Santo Tomás él refiere Jaime que el número de las tres jerarquías está compuesto por tres órdenes o coros cada una y debe hacer relucir el reflejo de la Santísima Trinidad en todo según el principio el medio y el fin con esto hay una interesante clasificación o más bien ordenamiento puesto que pues es es un tema a pesar de la profundidad que Santo Tomás nos puede exponer es un tema pues del ámbito espiritual en el cual obviamente no estamos inmersos más que por lo que la revelación nos da San Buenaventura es otro santo que también refiere este conocimiento de los santos ángeles y en la obra In Exaemeron en la columna 21 del número 2 de este documento dice cada una de las tres jerarquías se relaciona con una persona de la Santísima Trinidad de modo especial sin excluir las relaciones con las otras dos personas igualmente cada coro es decir la subclasificación de cada una de estas jerarquías se caracteriza por una orientación hacia una persona divina como que como que se va un poco tenencia a un coro o jerarquía si perdón no no se fue unos instantes la señal Fabián ya estamos de vuelta ah perfecto y bueno pues la jerarquía angélica o los coros se clasifican en cercanía a Dios a la Trinidad a la Santísima Trinidad son los más inmediatos los serafines luego los querubines y tronos luego los siguientes coros de la siguiente jerarquía son los principados las dominaciones y potestades y por último tenemos la última jerarquía con tres coros que son de las virtudes los arcángeles y los ángeles que son los más inmediatos al ámbito material o al ámbito de los hombres esta clasificación se la debemos a Santo Tomás de Aquino hay otra clasificación de San Dionisio Eropajita que en lo particular yo me inclino más por esta que acabo de presentarles y bueno pues con esta breve introducción vamos a hablar específicamente del ángel custodio muy brevemente para concluir con pues especificar por qué hay que tener cuidado con los ángeles de la nueva era bien el ángel custodio evidentemente es una criatura que pertenece a estos ámbitos y Jaime no sólo por lo que los padres canónigos regulares de la obra de los santos ángeles nos han referido esta congregación trabaja específicamente en la devoción a los santos ángeles y entre otros conocimientos que nos han transmitido nos han dicho que hay ángeles custodios que no solamente están dentro del coro de los ángeles es decir de los más cercanos al hombre puede haber personas y que bueno pues por su misión o por la la voluntad de Dios que tiene en cada una de sus vidas puede asignarles ángeles de mayor poder y jerarquía por ejemplo tenemos el caso de nuestro santo de hoy San Francisco él es precisamente llamado un santo seráfico por este gran amor que tuvo a nuestro señor Jesucristo menciona que tenía por custodio a serafines no sólo su ángel digamos con el cual todos nacemos sino que se le fue asignando pues un ángel un ángel de esta categoría como un serafín bueno pues sabiendo esto amigos en general las funciones de nuestro ángel custodio si amigo de pronto a ver allí pedimos y a veces en situaciones extraordinarias por ejemplo evitarnos un accidente o evitar una situación complicada o una pues herida fuerte en fin también otra de las funciones es que busca mediante inspiraciones a cada uno de nosotros hacer que vayamos cumpliendo esa voluntad que Dios tiene en nuestras vidas y también guarda y procura nuestro estado de vida al que el Señor nos ha llamado esto es interesante Jaime porque se refiere por ejemplo al relato de Tobías en el que pues le va procurando este encuentro esta presentación de Tobías con Sara a quien después será su esposa pero que también tiene que padecer una serie de situaciones para liberarla de este demonio que la la coge les invito a leer este libro de la Biblia donde podrán encontrarlo en el Antiguo Testamento otra función importante de nuestro ángel custodio es que es abogado nuestro ante Dios y presenta constantemente nuestras obras buenas las oraciones y los ofrecimientos que le hagamos y también obtiene de nuestro Señor pues estos dones y bendiciones y por supuesto será muy importante esta presencia como abogado nuestro el día de la muerte el día del que el Señor nos llame a su presencia y entre otras esta última que menciono es que es el más interesado en procurar y cuidar nuestra vida de gracia esto es importante amigos porque a veces pues en este caminar en este mundo y con nuestra situación pues que tendemos al pecado pedir esta ayuda este auxilio a los santos ángeles en momentos donde necesitemos de la confesión necesitemos de obtener esta gracia o acercarnos al Señor o de mantener la vida de gracia es muy recomendable pedir esta asistencia a nuestro ángel custodio y bueno pues para concluir esta breve presentación de temas selectos de nuestra fe vamos a hablar sobre quienes son entonces los ángeles de la nueva era hemos visto un poco sobre la naturaleza angélica en general sobre las funciones de los de nuestro ángel custodio y bueno pues podemos entender Jaime que los ángeles al ser también criaturas libres e inteligentes también tuvieron una prueba a la cual el Señor en el momento de la creación en un momento determinado les presenta este les revela este plan en el que Él se haría un hombre Él redimiría al hombre y también tendrá por madre a una mujer una mujer humana nuestra madre del cielo la Virgen María ante esta revelación pues ángeles de gran jerarquía como querubines que se se cree que tenía esa jerarquía Luzbel quien se transforma en Lucifer se revela y dice esta famosa frase citada en el Apocalipsis el Non Serviam pues bien Él narra este libro de la Sagrada Escritura este último libro del Apocalipsis que se genera esta batalla en el cielo donde una tercera parte de los ángeles son arrastrados con la cola del dragón entonces de todas estas miriadas y miriadas que Dionisio Areopagita nos cita que son los ángeles una tercera parte de ellos se revela contra esta esta voluntad de Dios por lo tanto se hace se presentan a lo largo de la historia de los hombres a partir de de su caída de la caída nuestra como hombres pues se presentan como estos ángeles rebeldes demonios entiéndase como tal para distraernos confundirnos y apartarnos de la voluntad de Dios muchas veces realizando prodigios haciendo manifestaciones o revelaciones extraordinarias y que por lo tanto nosotros atribuimos a que son deidades se presentan como dioses y es ahí donde surgen las mitologías y concluyo Jaime con que es muy importante recordar que nuestra fe cristiana es revelada por Dios mismo a diferencia de las otras religiones de las otras creencias del hombre en las que es el hombre que busca entablar este contacto este sentido de trascendencia en la vida y por eso se crean las religiones o mitologías pero a diferencia de todas ellas nuestra fe es revelada por Dios mismo al grado de hacerse el uno de nosotros y esto es lo importante que conozcamos que tengamos muy presente porque los ángeles que nos presenta la nueva era son precisamente estos ángeles rebeldes demonios verdad que buscan distraernos y apartarnos de esta voluntad de Dios mediante engaños y con esto concluyo esta breve cápsula sobre los ángeles en este en esta fecha en este inicio de mes de octubre de temas selectos de nuestra fe muy bien Fabián muchísimas gracias vamos a escuchar ahora lo que Marisela allá la preparó al respecto también que viene a complementar lo que tú muy bien ya nos exposiste el pasado 2 de octubre los católicos celebramos a los ángeles custodios Ana Catalina Emmerich y su ángel custodio compañero de la infancia el ángel de la guarda fue para Ana Catalina durante toda su vida un amigo fiel e inseparable un compañero que nunca la dejaba sola que la protegía y ayudaba en todas sus necesidades era como un hermano mayor que la cuidaba y enseñaba a vivir bien y amar cada día más a Jesús oraba con ella y le ayudaba en las tareas humildes del hogar cuando hacía sus labores de costura cuando cuidaba las vacas y sobre todo la protegía de los ataques del demonio era su amigo su protector su guía y consejero al hablar de su bautismo que se realizó el mismo día de su nacimiento ella afirma cuando fui bautizada estaba allí mi ángel custodio con mis santas patronas Santa Ana y Santa Catalina guía y maestro su ángel era para ella su maestro y guía espiritual ella crecía en belleza interior bajo la guía de su ángel que regulaba sus sentimientos sus pensamientos sus palabras y mantenía su espíritu siempre fervoroso para la práctica continua de la perfecta obediencia su ángel custodio no consentía en ella la menor imperfección castigando sus faltas con reprensiones y penitencia protector en los peligros sobre la protección que le brindaba ella declara veía siempre a mi lado a mi ángel de la guarda y aunque el espíritu maligno quería hacerme daño no podía hacerme mucho mal en una ocasión había una trampa armada y en torno de ella saltaba un ratoncillo de pronto se sintió tentado de morder el bocado que veía y quedó preso en la trampa oh desventurado dije yo por un bocado gustoso sacrificas la libertad y la vida mi ángel me dijo y los hombres obran racionalmente cuando por un corto placer ponen en peligro el alma y la salvación eterna consejero espiritual su ángel le daba consejos sobre lo que debía hacer y sobre cómo cumplir mejor la voluntad de Dios ella aseguró que nunca entró en la casa de Dios sin ser acompañada por su ángel custodio y al verle cómo adoraba a Jesús sacramentado tenía el modelo de cómo acercarse a él con el debido respeto su ángel no sólo rezaba con ella y le daba ejemplo sino que también rezaba por ella ayuda en las dificultades en las muchas dificultades que tuvo en su vida Dios la sacó siempre de apuros por medio de su ángel conocimiento sobrenatural Ana Catalina tenía el don de conocimiento de las cosas sagradas a este respecto declaró su directora espiritual ella distinguía los huesos de los santos y conocía en detalle sus vidas siguiendo las indicaciones de su ángel un día su ángel le dijo tú has recibido el don de ver la luz que sale de las reliquias de los santos por la disposición que es recibido en orden a la comunidad de los miembros de la iglesia pero la fe es la condición de toda disposición para recibir la influencia de las cosas sagradas médico celestial el ángel custodio le ayudaba y aliviaba en sus enfermedades y hasta le conseguía remedios celestiales para su curación su ángel era su médico y su enfermero alivio y consuelo en todas sus penas viajes al purgatorio su ángel la llevó varias veces a visitar el purgatorio y por eso puede declarar ella estaba yo con mi ángel en el purgatorio y veía la gran aflicción de aquellas pobres almas que no podían valerse a sí mismas y cuán poco la socorren los hombres de nuestro tiempo el ángel me exhortaba a ofrecer todas mis privaciones y mortificaciones por las ánimas benditas yo enviaba muchas veces a mi ángel custodio al ángel de aquellos a quienes veía padecer para que él los moviera a ofrecer sus dolores por las ánimas benditas lo que hacemos por ellas oraciones u otras buenas obras al punto se les convierte en consuelo y alivio me espanta ver la abundancia de gracias que la iglesia pone a disposición de los hombres y como estos renuncian y se aprovechan tan poco de ellas y mientras las desperdician horriblemente las pobres almas del purgatorio se consumen y desfallecen por no poder valerse de ellas la mayor parte de los hombres están allí expiando la indiferencia con que juzgaron sus pecados habituales y no olvidemos que en el purgatorio están los ángeles custodios acompañando a las almas hasta el momento definitivo de su liberación en el momento del juicio particular después de morir en el mismo lugar de su muerte nos dicen a Catalina ahí veo a Jesús a María al santo patrono de cada uno y a su ángel custodio viaje al infierno cuando el ángel abrió la puerta me vi en medio de una confusión de voces de espanto de maldiciones injurias aullidos y lamentos cuando me acuerdo de lo que vi tiemblo de pies a cabeza todo lo vi en su conjunto allí había una cima tenebrosa había fuego tormentos noche los límites del horizonte eran siempre noche al acercarme vi un país de infinitos tormentos todo lo que podamos imaginar del infierno se queda pequeño con respecto a la realidad de quienes libremente rechazaron a Dios él respetó su libertad y no quiso obligarles a amarlo ellos le odiaron y escogieron vivir eternamente en compañía de los demonios en un mundo de odio violencia impureza y maldad para Cisne Radio Marisela Ayal gracias Marisela